Bienvenidos a Vinos y Placeres. Hoy visitamos la provincia de San Juan. Seguimos recorriendo los hermosos caminos del vino de Argentina y hoy llegamos al hermoso Valle Cordillerano de Calingasta, en San Juan, para ver cómo está creciendo el proyecto Carasur en Barrial. Bienvenidos a Vinos y Placeres. Carasur es un proyecto iniciado en 2010 por Francisco Bugallo y Sebastián Zucardi. En Barrial, Calingasta. El nombre del vino nace de la experiencia de Bugallo, intentando escalar la cara sur del Cerro Mercedario en el Valle de Calingasta, provincia de San Juan. El proyecto se sigue materializando con la construcción de la botiga para la elaboración de vinos de calidad. Pancho, estamos en el Valle de Calingasta, este lugar hermoso, en un lugar que ha crecido muchísimo. Contame un poco del proyecto. Sí, ya tenemos casa nueva. Bienvenido. Contame esta nueva casa. En 2018 tomamos la decisión de construir una bodega. En Calingasta los proyectos, digamos, no tenemos infraestructura de bodega, que un proyecto chico como el nuestro pueda alquilar, como ocurre a lo mejor en los centros más vitícolas de Argentina. Así que la decisión da para el tamaño que queríamos y, bueno, también nuestra intención con el proyecto. Necesitamos tener un espacio para poder crecer un poco más y para trabajar más cómodos. Y, bueno, la única forma era construir una bodega. Así que acá estamos en casa nueva. En la bodega hay tulipas, hay vasijas, hay estos huevos muy particulares, están las piletas. ¿Por qué se decidieron por estos recipientes? Nosotros, bueno, las vinificaciones, tanto las fermentaciones como las guardas, las estamos haciendo todas en hormigón. Nos gustan las decisiones porque para las variedades que trabajamos y para la forma de trabajar esas uvas y de hacer esos vinos, nos resulta el material que mejor acompaña esa forma nuestra de ver este valle. Así que de ahí la decisión. Y después la forma, cada forma de vasija tiene sus particularidades y lo que aporta, digamos, a las vinificaciones que hacemos. Hemos sumado ahora un poco más de... Antes trabajamos todo con huevitos de hormigón. Hoy tenemos tanques cuadrados, piletas cuadradas y las tulipas que mencionabas, que también son de base recta, que nos ayuda en la crianza, que los vinos se estabilicen mejor, se clarifiquen mejor, se tranquilicen un poco más que en los huevitos. Pancho, contame un poco las variedades que elaboran que tienen que ver mucho con el proyecto. Cara Sur busca comunicar el valle de Calingasto, y posicionarlo y que forme parte de los grandes valles que tiene Argentina para producir uvas y para producir vino. Cuando empezamos a investigar y a buscar cuál era la viticultura que ya estaba presente, porque, bueno, entre que uno planta un viñedo, ese viñedo se equilibra y a lo mejor puede conocer el potencial que pueda dar ese viñedo, demanda una cantidad de años. Y, bueno, necesitamos algún viñedo implantado, antiguo, que ya esté equilibrado, que ya nos pueda, digamos, contar qué nos puede dar este valle o qué tiene para contar este valle. Y eso lo encontramos en variedades, digamos, que les llamamos criodas. Entonces, acá Calingasta tiene una historia vitícola antigua y esa viticultura se hacía con este grupo de variedades. A lo mejor reinaba una variedad que es la que a nosotros más nos gusta y es la que hoy estamos plantando en zonas nuevas, que es la criota chica, que es una variedad española, que es Listán Prieto. No es que estemos buscando variedades criodas por todos lados, sino que, bueno, en Calingasta la antigua viticultura tenía esas variedades y, bueno, son las que hoy estamos comunicando. Desde el año 2013, los ingenieros agrónomos Pancho Bugallo de Barreal y Sebastián Zucardi de Mendoza, juntos a sus parejas y socias, Nuria Añó Gargiulo y Marcela Marini, se trazaron el objetivo de rescatar cepajes de uva antiguos y técnicas de elaboración ancestrales. Fue así, entonces, que nació Carasur. Están empezando a aparecer grandes puntos de los grandes críticos y además están revalorizando estas variedades en el mundo. Los países vitícolas hoy ven de una manera muy buena y valoran un montón la historia, digamos, interna de cada región. Cuidar estas viñas viejas que han quedado, con estas variedades, digamos, antiguas, yo creo que aporta una diversidad que en ciertos nichos es importante tenerla y que yo creo que en la comunicación global también suma. Digamos, suma, por eso estoy convencido de que es una variedad que hay que seguir cultivándola y que hay que cuidarla. No creo que sea una variedad que va a haber miles y miles de hectáreas, pero sí las que están, cuidarlas y a lo mejor en algunos lugares puntuales, proyectos que se atrevan, también volver a plantarlas y, bueno, y sumar a la diversidad de la viticultura argentina como fue. Uno mira la historia para atrás y estas variedades tenían presencia. Entonces, volver a trabajarlas y volver a vinificarlas, yo creo que es un punto a favor para todos. Vos sos un poco el pionero en reivindicar estas variedades en la zona y con estos reconocimientos me imagino que debe ser alguna sensación muy especial. ¿Vos qué sentís con esto? Es un momento muy lindo y creo que esto es un inicio, digamos, de algo que a lo mejor muchas de las cosas que hoy estamos proyectando no las vivamos porque la viticultura también es generacional y creo que así se tiene que mirar. Pero bueno, nos ha tocado un momento muy lindo y muy agradecido de poder ser parte. Yo creo que en el Valle están pasando ahora muchas cosas interesantes de productores que se han establecido acá y que también han apostado y que están invirtiendo y también, digamos, productores que no están acá y que están eligiendo, digamos, uvas de acá y con proyectos que también, digamos, en algún momento van a comunicar calingasta porque sé que, digamos, estas personas están pensando en su etiqueta, digamos, poner calingasta y, bueno, nada, eso es maravilloso. Ya seguimos compartiendo el proyecto Cara Sur en Barrial, Calingasta, San Juan. Seguimos disfrutando del proyecto Cara Sur en Barrial ubicado en el departamento de Calingasta al suroeste de la provincia de San Juan. Manchito Calingasta es un valle cordillerano netamente de la cordillera de los Andes. Me imagino que el entorno le genera algo especial al lugar, ¿no? La viticultura en Argentina, viste, está muy vinculada con la montaña porque, o sea, si te pones a pensar en los lugares vitivinícolas que has recorrido, atrás hay una montaña, es muy difícil. Hay muy pocos lugares en Argentina, quizás más nuevos, que están volviendo a explorar otros lugares. En el caso nuestro, de los culdanos, la montaña no solamente forma parte, a lo mejor, de la viticultura porque el agua viene de ahí, porque los suelos, digamos, vienen de ahí, sino que las personas que vivimos en todos estos lugares también vamos forjando nuestra forma de ser y creo que hay una relación muy estrecha con la montaña. En el caso nuestro somos, además, montañistas, pero yo me pongo a hablar con diferentes colegas y, bueno, la montaña forma parte. La montaña del vino forma parte de la vida de muchos culdanos, yo creo. Pancho, si bien ustedes salen al mundo con estas variedades y están dándose a conocer, también el mundo quiere venir a conocer lo que está pasando acá en Barrial. ¿Cómo es el proyecto turístico que tienen en la bodega? Hemos encarado un proyecto también para poder recibir visitantes, cuando la bodega, la bodega hay momentos de la producción, de la parte, digamos, de la vendimia, donde no puede convivir el trabajo en bodega con un visitante por un tema de seguridad. Así que la idea es tener un lugar donde podamos, además, nunca dejar de recibir gente. Sabemos, digamos, de que es una pata importante de nuestra actividad y sobre todo en estos lugares. Si realmente queremos que Calingasta, la viticultura, sea una actividad fuerte y una actividad que genere pertenencia en toda la gente de la comunidad, necesitamos que, además de la actividad productiva en la viña, además de la actividad industrial en la bodega, tener, digamos, un desarrollo turístico en el barrio, porque además este es un lugar que, digamos, que siempre ha tenido un desarrollo turístico o ha tenido una actividad turística presente y que a lo mejor el vino, digamos, puede acoplarse a esa actividad y sumar un montón de cosas. Para esto igual falta un montón por hacer, digamos, tenemos, digamos, la mirada, digamos, de los ministerios puestos en esto. Se están empezando a hacer trabajos, pero todavía, digamos, nada, faltan más personas que desean generar productos acá, sean personas acá o sean personas que desean venir. Falta desarrollo gastronómico, siendo que somos un lugar con mucho producto impresionante y con mucho, a lo mejor, mucho desarrollo gastronómico local. O sea, la gente acá, uno va a comer a las casas de las personas acá y se come muy rico y cosas, digamos, con mucha identidad de lugar. Bueno, eso tenemos que ver cómo logramos, digamos, poder ofrecerlo también como lugar turístico. El turismo trae nada, mejora la calidad de vida de todas las personas que están vinculadas. Entonces poder generar actividades de desarrollo económico locales que nos mejoren, digamos, la calidad de vida de todos los que vivimos acá es lo que hay que hacer. En la actualidad, la producción de Carasur está en 25.000 litros, aunque el objetivo máximo es el llegar a los 100.000 litros. Los vinos se venden en Argentina y exportan a Ushuaia, Inglaterra, Bélgica, Brasil y Perú. ¿Podemos decir que el Valle de Calingaste es un lugar a descubrir? Yo creo que ya se descubrió, pero es un lugar a desarrollar. Como que todavía, nada, hay que desarrollar, hay que hacer muchas bodegas más, hay que, o sea, esto no es que terminó con esto, esto está empezando. Pero ya está descubierto. Y ya, digamos, hay muchos mitos a lo mejor que tenían que ver con las posibilidades de hacer cosas acá, que ya los tiramos. Hoy, digamos, este es un lugar que puede dar grandes vinos en la viticultura, que tiene un potencial turístico. Tenemos mucha gente que nos está visitando y gente que está, que vuelve a visitarnos. Entonces, como que este lugar, o bueno, vos sabés, este lugar tiene algo, digamos. Tiene magia. Tiene magia. Tiene cosas que no se pueden explicar, pero las tiene y, bueno, eso es lo que hay que explotar y desarrollar. Seguinos en nuestras redes como Vinos y Placeres.